Hola amigas y amigos. En este video les quiero enseñar cómo descargar e instalar el demo gratuito de Autosend 9.3. Para ello, primero vamos a la página digital marketingsoftware.com y bajamos hasta encontrar la opción descargar Autosend 9.3. Paso 1. Descargamos el archivo comprimido. Paso 2. Descomprimimos el archivo y dentro veremos el instalador sarap.exe. Paso 3. Hacemos doble clic en setup.exe para iniciar la instalación. Aceptamos los términos de servicio. Le damos a siguiente y, al finalizar, cerramos la ventana. Paso 4. Ahora vamos al escritorio e iniciamos Autosend 9.3. Paso 5. Hacemos clic en el texto que dice solicitar demo y se abrirá WhatsApp Web. Escribimos un mensaje solicitando los datos del demo. Esperamos unos minutos. Uno de nuestros agentes enviará los datos de inicio de sesión por WhatsApp. Paso 6. Copiamos el usuario y el token que recibimos y los colocamos en los campos correspondientes, verificando que no tengan espacios. Y ya tienes Autosend 9.3 instalado y funcionando. Esperamos que lo disfrutes. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!